Bienvenidos al Cerebro del Marciano Emprendedor. Un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro mundo con Miguel Ángel Ruiz. Un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro mundo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Attack Mars. Muchas gracias por estar conectados. Soy Miguel Ángel Ruiz, o más conocido en algunos lados como Mars o el Marciano Emprendedor. Muchas gracias por estar acá escuchando este podcast y o viendo el video podcast en YouTube. Recuerden que Negocios de Otro Planeta ya está disponible en eBooks, está disponible en todas las plataformas Spotify y Google Podcasts, Apple Podcasts o iTunes. Y estamos en YouTube, el video podcast. Estamos pensando en algún momento hacer un Twitch, hacerlo en vivo en Twitch los domingos en la noche. Pero ahí la vamos a ver, ¿no? Gracias por estar conectados. Muchas gracias por estar de nuevo acá. Sé que hoy día les tenía prometido un podcast especial de dos capítulos, que va a ser este y el siguiente con Mauricio Buck. Pero Mauricio se puso el día de ayer la vacuna Pfizer y tuvo una reacción bastante negativa. De hecho, está para el gato. Esa es la verdad. Está malísimo. Así que me dijo, Miguel Ángel, ¿sabes qué? No me siento tan bien para grabar hoy día. Le dije, ningún problema. Grabamos la próxima semana. Así que les pido las disculpas. Sé que les prometí que hoy día vamos a tener un capítulo especial sobre los millennials, sobre cómo captar a talento millennial. Pero no se preocupen que el capítulo va a ir, ¿sí? Probablemente el próximo capítulo va a estar con Mauricio Buck de invitado. Pero se entiende que en medio de toda la pandemia y cuarentena, la segunda dosis que le pusieron de la Pfizer, la reacción había sido adversa. ¿Cómo le fue a ustedes con la vacuna? Yo, la primera, la verdad es que la pasé muy mal. Me dolía mucho el brazo. Tuve dolor muscular, cansancio, agotamiento. Me fue malísimo. Y en la segunda dosis todos me metían miedo que la segunda dosis iba a ser peor que la primera. Y si la primera te pegaba mal, la segunda te iba a ser pésimo. Y la verdad es que la segunda dosis no, no me afectó tanto. Si bien me sentí el día después un poquito mal, ni comparado con el día, con la primera dosis. Y lo que sí me seguió doriendo el brazo, pero mucho menos que la primera dosis. De verdad, con la primera dosis quedé muy sensible en el brazo, con la segunda dosis no fue tanto. Así que, coméntame cómo te fue con las vacunas. ¿Cuál te pusieron? A mí me pusieron la Pfizer. Eso estaban poniendo la Florida. Oye, no quería perder evidentemente el programa ni el capítulo. La idea de este capítulo, entonces, es tener un tema libre, que no fuera parte de una serie, que fuera un tema puntual, para ya en el siguiente capítulo enganchar con Mauricio y tener los dos capítulos consecutivos de los Millennial. Cómo captar y retener talento Millennial y cómo prepararlos para que ellos puedan dirigir, liderar las nuevas generaciones que se vienen, que son los Gen Z, o los Selenials, y los Gen Alpha. Por favor, no cometa el error de decir que todos los pendejos ahora son Millennial. No cometa ese error, por favor. Y si se preguntan, entonces, de qué va el capítulo hoy día, quiero hablar sobre algo que a mí me gusta mucho como concepto, pero lo quiero ver desde el punto de vista del marketing y quiero que me acompañen a analizarlo como un caso de marketing y tiene que ver con Pokémon. Ahora, si se están preguntando en estos momentos qué mierda acabo de escuchar y qué tiene que ver Pokémon con marketing o con el mundillo, los negocios, eso es lo que quiero ir poquito a poquito deshilachando en este capítulo del podcast. Y eso dado que el día de ayer, el día de hoy en la madrugada y el día de hoy en general, hice una publicación donde me aceptaba y me reconocí como alguien tremendamente nerd, fanático de franquicias como Pokémon, Harry Potter, que me gusta el anime, los cómics, el manga, y si bien este podcast tiene que enfoque en los negocios y no voy a hablar de ese tipo de temáticas, sí me parece muy interesante en muchos sentidos lo que ha propuesto Pokémon Company, de Pokémon Company en el último tiempo y de cómo podemos recibir esa información y esos contenidos de Pokémon Company y cómo podemos utilizarlos dentro de nuestra empresa y dentro de nuestro negocio. Algo para partir y para que ustedes entiendan qué carajo es Pokémon, quiero que entiendan que Pokémon este año cumple 25 años y es hoy día la franquicia de entretenimiento más rentable de la historia, superando a franquicias como por ejemplo Star Wars, a franquicias como por ejemplo Marvel, de Disney, o sea, de todas las películas, cómics y accesorios Marvel, Pokémon es la franquicia más exitosa en los últimos tiempos, es la más rentable, en la que más dinero ha recaudado, y superando a Harry Potter, a Star Wars, a Marvel, a Disney en general, o sea, estamos hablando de que Pokémon, una serie japonesa, escrita, publicada hace más de 25 años, hoy día es la franquicia más rentable de todos los tiempos, algo que yo lo considero un éxito, un caso tremendamente extraño, ¿no? De cómo una franquicia japonesa logra penetrar tanto en el mundo entero. Y para los que no entienden de dónde viene Pokémon y por qué partió esta locura del Pokémon, lo primero que ocurrió fue por el año 96-97, ¿no? Se publicaron, de hecho acá tengo una ayuda de memoria, a ver si aparece por acá el año, no, creo que no lo tengo, pero creo que si mal no me equivoco partió como en 96-97, se publicaron los primeros videojuegos que fueron para el Game Boy, la Game Boy, la consola Game Boy de Nintendo, y fueron tres juegos, Pokémon rojo, Pokémon o Pokémon red, Pokémon blue y Pokémon green, en Latinoamérica creo que solo llegó red y green, blue no salió de Japón, y esto, finalmente el Pokémon se creó que las dos primeras generaciones, las dos primeras temporadas, que eran los primeros 151 Pokémon originales más los 100 Pokémon creo de la segunda generación que es Yoto, y se lanzó, ¿no?, como un juego donde se tenía que capturar criaturas y evolucionarlas combatiendo y adquiriendo experiencia dentro de un videojuego y uno tenía que recorrer un mapa, ¿no?, y capturar las ocho medallas o ganar las ocho medallas derrotando a líderes de gimnasio que tenía Pokémones, enfrentándonos a ellos en combates de Pokémon, y después nos preparaban para una liga que era la liga donde nos ganaba. Y Pokémon estaba en un principio pensado en dos temporadas, la primera generación, que eran estos tres juegos que les comentaba, que llegaron al mundo entero, solo Pokémon rojo y Pokémon red y Pokémon green, y la segunda que era Gold and Silver, que era Pokémon Gold y Pokémon Silver, y que terminaba la franquicia de los videojuegos enfrentando a Gold o Silver, el personaje que tú elegís, dependiendo del cartucho que compraba, y enfrentándose a Red, el personaje principal de los primeros videojuegos. Entonces, tú tenías que, de alguna u otra forma, enfrentarte en la batalla final a el personaje, que también lo utilizaste probablemente en la primera entrega de los videojuegos, y con eso la franquicia estaba más o menos terminada. Para que los videojuegos fueran exitosos, lanzaron una serie animada, que fue la serie Pokémon, que en Chile llegó allá, que más o menos la serie Pokémon es como del 98. Los videojuegos creo que son del 96, 97, la serie Pokémon fue lanzada en el 98, en Chile llegó 99-2000. Y fue realmente un éxito, y fue el tiempo en que yo me vi expuesto a lo primero de Pokémon, la mayoría en el mundo entero. Primero jugó el videojuego y después vio la serie. En Chile yo no tenía acceso a un Game Boy en ese tiempo, el Game Boy era algo bastante caro, y yo no tenía acceso a eso. Yo vi la serie en Chile Edición, por allá por los 98-2000, 99-2000, y me transformé inmediatamente en un fanático de la serie. Me encantó, me voló la cabeza, y de verdad me puse a rayar la papa, y yo tuve todo lo que tenía Pokémon. Coleccioné las cartas coleccionables, el juego de cartas coleccionables de Pokémon, junté las tapitas de Soprole, compré los Pokémon que venían en Lucchetti, fui con mi mamá, obligué a mi mamá a ir a Burger King, un mes entero, porque quería todos los Pokémones que aparecían en las cajitas de Burger King, Burger King. También, ¿qué más hice? A ver, bueno, cuando íbamos a May, el barrio May, yo siempre, cada vez que acompañaba a mi mamá, para lo que sea, le obligaba, ¿no?, como premio por acompañarla, a que me compraron la figura de Pokémon, era fanático de Pikachu, hoy día sigo siendo fanático de Pikachu, y por si no se habían dado cuenta, tengo hartas referencias en mi estudio. De hecho, si algún día muevo la cámara, se dan cuenta que el fondo de mi estudio está lleno de una colección interminable de figuras de Pikachu, algo que normalmente no comento, pero que es parte un poco de mi vida, ¿no? Si se dan cuenta de mi estudio, tengo figuras Pikachu por todos lados, figuras coleccionables, y antes de que ustedes digan, oh, el loco, Nerk, que mierda con Pokémon, quiero que entiendan que es un fenómeno que partió como algo tremendamente sencillo, y es la lógica, la mecánica que ha tenido la serie de los videojuegos de Pokémon a lo largo del tiempo, que es capturar a los niños, porque saben que capturando a los niños van a tener público cautivo a lo largo del tiempo, o sea, yo fui fanático de Pokémon desde muy chico, si alguien me dice, ¿cómo eres fanático de Pokémon? Si no es la mejor serie de anime, ni los mejores videojuegos, que la verdad no son los mejores videojuegos, no son los videojuegos más competitivos ni más difíciles de pasar, no es la serie de anime más impresionante de todos los tiempos, pero cuando yo lo vi, estaban básicas, probablemente tenía 10, 9, 9 años, 10 años, y por lo tanto mi mentalidad era totalmente distinta y era bastante básica, y para mí en ese tiempo la fórmula funcionaba, me encantaba eso de que me podía ser amigo de criaturas, criaturas que tenían ahí de ligas especiales, viajaba al mundo coleccionando nuevas criaturas, combatiendo con otros entrenadores, ganando medallas, teniendo amigos, teniendo aventuras, y por lo tanto ese mundillo me capturó, y desde la infancia, de la primera infancia, me capturó y hasta el día de hoy me tiene colgando de los cojones porque se posicionó en mi cerebro de forma muy temprana, y si uno se da cuenta de la serie, de hecho en estos 20 años de serie, o 23 años de serie, Pokémon tiene 23 o 24 temporadas, temporadas de anime, de monito animado, en estas 24 temporadas, Hache, el personaje principal, tiene 10 años, y tiene 10 años porque busca empatizar con los niños de 10 años, o sea, a lo largo de los 23 años ha tratado estos 23 años de capturar y conectar con niños de 10 años, por eso el personaje nunca ha crecido, y los videojuegos son súper sencillos, las historias son tremendamente simples, las mecánicas son tremendamente simples, de hecho cualquier niño puede darse vuelta a un videojuego de Pokémon sin mucha dificultad, porque está pensado para niños, y el punto es que hoy día muchas personas adultas se compran consolas, como yo la Nintendo Switch Lite, Lite, ¿no? Y se juegan consolas, y hoy día juegan videojuegos como Pokémon Chilt, en mi caso, y tengo una consola personalizada, ¿no?, de Pokémon, y juego Pokémon GO, y ahora estoy jugando Pokémon Uniten, juegos que están pensados realmente para niños, pero la gran mayoría del fandom, y las personas que juegan este tipo de videojuegos, hoy día son adultos, porque son los mismos que conectaron desde la primera vez hace 25 años, o 23 años ya, 98 en Chile ya son, 2008, 2018, son 23 años ya en Chile, 23 años que me gusta esta serie, y por lo tanto, a lo largo del tiempo, hemos ido evolucionando, junto con Pokémon, y nos sigue gustando la franquicia, porque agrega más series, y más mecánicas, y etcétera, y hay varias cosas destacables, que uno puede aprender desde el mundo de los negocios, para que no crean que esto tiene que ver con, oh, quiero, estoy, me estoy hiperventilando por Pokémon, ¿no? imagínense que todos los productos, en el mundo Pokémon hay algo llamado, en el mundo entero, hay algo llamado los Pokémon Center, los Pokémon Center, son centros, centros de Pokémon, pero son tiendas, donde venden absolutamente todos los artículos de Pokémon, las cartas, los peluches, peluches que son carísimos, por lo más, les mostraría toda mi colección de peluches, pero no es el propósito de este podcast, ¿no? y del video podcast, y aparte, la gente que está escuchando el podcast, no puede ver las figuras, y los peluches, así que no tiene ningún sentido, pero finalmente, todos los productos que se hacen, porque hoy día, por ejemplo, Pokémon tiene, alianzas estratégicas con Sarovsky, tiene alianzas estratégicas con Adidas, tiene alianzas estratégicas con Levi's, tiene alianzas estratégicas con, una marca de carteras exclusivas, de bolso exclusivo, tiene, tiene, ¿y qué tiene con Sarovsky? Lo siento si lo pronuncio mal, si alguien sabe cómo realmente se pronuncia Sarovsky, me puede corregir sin ningún problema, yo lo pronuncio como, yo creo que se pronuncia, y como yo he visto que se pronuncia, que tiene una línea de, de, de joyas de Sarovsky, pero pensadas en la primera generación, o la generación de canto, ¿por qué pensada en la primera generación? ¿por qué solo desarrollan este tipo de productos? Productos más caros, con Louis Vuitton, con, con Levi's, con, con quien otro, con, con Adidas, ¿por qué desarrollan productos de la primera generación? Porque aquellos que hoy día tienen el poder adquisitivo, para poder comprar este tipo de productos, son aquellos, como yo, que crecimos, y hoy día somos adultos independientes, con gusto, bien de mente, como el, la canción de TikTok, ¿no? Y que tienen el poder adquisitivo, para comprar este tipo de productos, y por lo tanto, tratan de enganchar, con este tipo de productos, más elaborados, más caros, más, más premium, ¿no? Aquellos, como yo, que crecimos en ese tiempo, y se dan cuenta que, tienen un negocio, que hoy día los tiene, como la franquicia, más rentable, de todos los tiempos. Así que, pero no tan solo son videojuegos, y series, también están las, las cartas coleccionables, las cartas coleccionables, de los cuales, algunos, hoy día, son coleccionistas, como yo, que tengo cartas coleccionables, para los que están, escuchando el podcast, estoy mostrando mis cartas, una colección de cartas, de Pikachu y eléctricas, porque soy, como les conté, fanático de Pikachu, como Pokémon, y de los Pokémon eléctricos, en general, pero lo curioso de esto, es que, ustedes miran y dicen, cómo alguien está dispuesto, a gastar, dinero, en, pedazos de cartón, ¿no? Hoy día, a algunas, empresas inversores, en Estados Unidos, y esto suena, a chiste, pero es real, invitan a la gente, a invertir en, bitcoins, oro, y cartas Pokémon, what, what, cartas Pokémon, ¿por qué? Sumamente sencillo, desde la pandemia, al último tiempo, la, la adquisición, y la colección, de ciertos productos, ha aumentado, ¿no? La gente ha comenzado, a, a, a invertir más, en colecciones, y esto ha impactado, de forma positiva, de punto de vista económico, a, las cartas Pokémon, negativa para aquellos, que somos coleccionistas, y tenemos que comprarlo, porque está más cara, de tal forma, de que, cartas que antes costaban, un par de cientos de dólares, si, cientos de dólares, hoy día, están costando, miles de dólares, de hecho, hay un caso, de, que lo pueden buscar, en el precio de la historia, que busquen, trata de vender, su colección de Charizard, de cartas Pokémon Charizard, en el precio de la historia, y un tipo, trata de vender, ocho o diez, tarjetas, cartas de, Charizard, que es el Pokémon original, tremendamente caro, que en ese tiempo, ya costaba, veinticinco mil pesos, en Chile, a precio chileno, estamos hablando, año noventa y ocho mil, noventa y ocho, noventa y ocho, noventa y ocho, ¿se acuerdan? ¿Cuánto eran veinticinco mil pesos, hace veinte años? Harto dinero, ¿ok? Hoy día, esa carta, no tan solo, ha mantenido su valor, sino ha crecido, a través del tiempo, y este compadre, tenía una colección de diez cartas, evaluadas en algo que se llama PCA, o PSA, que es una graduación, ¿no? para coleccionista, y tenía cartas graduadas en ocho, ocho, punto cinco, nueve y diez, y tenía una colección como de cuatro Charizard, que era un compoker, de cuatro Charizard, evaluadas en diez de diez, que son aquellas cartas que están en perfecto estado, y este compadre, trató de vender en el precio de la historia, estas diez o ocho, diez cartas, su colección de Charizard, a nada más, ni nada menos que, medio millón de dólares, Tom Lee, en ese capítulo, estaba tremendamente interesado, y Rick, como no cacha mucho, y pensó que medio millón de dólares era carísimo, prefirió no comprarlo, hoy día, ese mismo compadre, que fue a vender a su colección a medio millón de dólares, le vendió a un youtuber gringo, este youtuber gringo polémico, que ni siquiera Paul no sé cuánto, que fue a jugar, perdón, fue a pelear con Mayweather, una pelea de boxeo, y que salió con un colgante de una carta Charizard, carta que le compró a este compadre, que no era el mejor evaluado en PSA, o sea, no era la carta mejor evaluada que tenía en su colección, y se la compró a nada más y nada menos que, si mal no equivoco, un millón de dólares, o un 1.5 millones de dólares, o sea, una carta, hoy día, fue vendida a este youtuber, por sobre tres veces, el costo de la colección completa, que le quería vender Rick, o sea, Rick hoy día yo creo que se quiere disparar en los testículos, y esa colección hoy día está evaluada en más de 6 millones de dólares, la misma colección que trató de vender en el precio de la historia, a medio millón de dólares hoy día está evaluada en 6 millones de dólares, la misma colección, ¿por qué? porque los precios de cartas Pokémon se han disparado, yo tengo unas cartas especiales, que a mí me costaban 100 de dólares, y yo la encontraba carísima, esas mismas cartas hoy día cuestan mucho más de 100 dólares, de hecho cuestan miles de dólares, y por lo tanto, cuando tengo una colección de cartas Pokémon evaluada, que antes a mí me costaron 100 de dólares, hoy día evaluaban miles de dólares, pero hoy día las cartas Pokémon, auspiciada y apoyada, porque muchos youtubers famosos, como el Rubius, como este compadre, el Pol, que es un gringo, y otros más, comenzaron a comprar estas cartas antiguas de colección, cartas que cuestan, cajas de cartas selladas, que cuestan 20 mil dólares, hoy día sus precios aumentaron, porque estos compadres, están juntando estas cartas, abriéndolas en vivo, y coleccionando, y mostrando las cartas, y evaluándolas en vivo, y aquellos coleccionistas, que ya mucho tiempo, se han visto perjudicados, de alguna otra forma, porque los precios han incrementado, pero para que entiendan, el cómo, algo que conecta emocionalmente, con la gente, porque yo estoy de acuerdo con ustedes, que gastar 20 mil dólares, en una caja de cartones, no tiene ningún sentido, ningún sentido, ¿sí? Pero hoy día, no tan solo cuesta 20 mil dólares, sino que se ha triplicado, cuadruplicado su valor, hoy día esas cajas, valen 80 mil o 100 mil dólares, perfectamente, ¿cómo carajos, una caja de cartones, con monitos impresos, llega a costar tanto dinero, no tiene que ver, con una racionalización, no tiene que ver, con algo que está en el cerebro, desde el punto de vista racional, tiene que ver, con una conexión emocional, que tiene con las personas, de hecho, aquellas cartas, que son las más caras, son las primeras ediciones, las primeras ediciones, de los pokémones de Kanto, y de Yoto, porque también, están asociados, a los recuerdos, de aquellos niños, que crecieron viendo estas cartas, que querían coleccionar estas cartas, pero no tenían el poder adquisitivo, y hoy día que son profesionales, que son gerentes incluso de empresas, hoy día adquieren estas cartas, y su valor se ha aumentado, por lo tanto, tenemos que entender, que cuando creamos un producto, que sobrepasa la lógica, y la mecánica cerebral, y logra conectar emocionalmente, con el público, tenemos productos, que aguantan 25 años, y al contrario, han aumentado su valor, hoy día, posicionando a Pokémon, como la franquicia, de entretenimiento, más rentable, de todos los tiempos, así que, perdón que me emociono un poquito, no tiene que ver con esto, sino que, de verdad, me parece tremendamente interesante, y no tan solo esto, sino que Pokémon, las cartas, el, Pokémon TCG, tiene una versión digital, de un videojuego, hay mangas, mangas que han salido, o sea, cada generación presenta, una historia de manga, una serie de cartas, una serie de la temporada de Pokémon, películas, hoy día Pokémon lleva 24 películas, si no me equivoco, 24 películas, sin contar la live action, de Detective Pikachu, que en conversaciones con Warner, que son unos conocidos, cercanos míos, cliente, en conversaciones con Warner, fueron las películas más exitosas, del año de estreno, hoy día están haciendo live action, un live action, en Netflix, que esperemos que, no sea extraño, ni raro, como la mayoría de las producciones, de Netflix, pero, pero estamos hablando de que, tienen eso, y aparte de eso, evidentemente, tienen videojuegos, entonces, parten por los videojuegos, de cada generación, sacan una serie de anime, sacan una serie de mangas, sacan una serie de cartas, y sacan una serie de figuras coleccionables, como las que uno tiene acá, y no quiero decir cuánto cuestan, porque después mi esposa escucha, y me vuelve a retar, por todo lo que he gastado en esto, tiene películas, o sea, estamos hablando, tiene, tiene cartas, tiene serie de anime, tiene películas, tiene mangas, mangas son cómics, cómics japoneses, ¿no? Tiene los Pokémon Center, que son estos lugares, donde venden todos los productos de Pokémon, tienen una colección, de figuras, que te la encargo, Bandai, Tommy, Takara Tomy, que son marcas de, está, Van Presto, que son marcas de, de figuritas, ¿no? Tienen unos, unas, unas figuras, que hoy día, si uno, si uno se va a lugares coleccionistas, son tremendamente caras, yo no, no podría pensar, cuánto llegar ese a costar, productos que son originales de Japón, antiguos, los peluches, Dios mío, y Pikachu, quiero que entiendan que Pikachu, a pesar de que uno no entienda mucho Pokémon, Pikachu sí es conocido, tanto así, que ha penetrado y premiado la cultura pop internacional, todos entienden y saben quién carajo es Pikachu, y no tan solo eso, sino que, eh, tienen, tienen aerolíneas en Japón, tienen parques de diversiones de Pokémon y de Pikachu, han abierto Pokémones Café, que son cafeterías, con productos relacionados con Pokémon, que venden, eh, artículos como vasos, taza, y no son baratos, amigos, no son baratos, cuando una taza te cuesta 25 dólares, y te das cuenta que se agotan a la semana, te das cuenta que algo está ocurriendo, insisto, tiene que ver con la conexión emocional, que tiene la serie, con las personas, y no tan solo eso, sino que hace 5 años, lanzaron un videojuego, Free to Play, ¿qué significa Free to Play? el concepto Free to Play es, tú lo puedes jugar gratuito, tú para descargar el juego y poder jugarlo, no necesitas pagar nada, pero, puedes pagar, por eso se llama Free to Play, puedes pagar para obtener, eh, ropa, para obtener mejoras, para obtener, eh, menos tiempo, o, o algunos artículos exclusivos, y Pokémon Go, ojo con esto, si estamos hablando que Pokémon, es la franquicia más rentable de todos los tiempos, de todos los videojuegos, Pokémon tiene más de 40 videojuegos, para que entiendan de Pokémon, asociados a la franquicia, más de 40 títulos, en distintas consolas de Nintendo, y computadoras, ¿no? tiene más de 40 videojuegos, y el juego más rentable, es Pokémon Go, un videojuego gratuito, el videojuego más rentable, de toda la franquicia, es un videojuego gratuito, gratuito, no cuesta nada, ¿y por qué es tan rentable? por todos los accesorios, que ha generado Pokémon Go, entradas a eventos, como el Pokémon Go Fest del 2021, que en Chile costó 3.500 pesos, que se paga a través de la plataforma, la cantidad de tickets, por ejemplo, cuando se lanzaron los legendarios, que son ciertos Pokémon exclusivos, que solo aparecen en Raid, y Raid son, en ciertos gimnasios, ¿no? Uno, uno, aparecen ciertos huevos, y estos huevos salen Pokémon, y uno tiene que juntarse, de forma presencial, hoy día de forma remota, la pandemia, juntarse con otras personas, porque uno no puede, jugar, con ese, de forma solitaria, uno tiene que juntarse, con unos 5, 7 jugadores, para poder pelear, con este Pokémon, y poder capturarlo, ¿no? solo por el hecho, de que, tenías solo un pase gratuito, al día, y querías, la mayoría de la gente, capturar a los Pokémon, sin que se les escape, las ventas, en un mes, de Pokémon, se dispararon, a más de 5.6 billones, de dólares, solo, por pases, premium, para poder tener acceso, a más combates, aparte del combate gratuito, que te ganabas, con el pase gratuito, 5.6 billones, de dólares, en una semana, si mal no equivoco, perdón, en una semana, si eso no te parece interesante, impresionante, creo que no entiendes mucho, de negocio, lo que logró Pokémon, un videojuego gratuito, al adjuntar, productos de pago, paquetes de pago, dentro de esto, ropa para comprar, monedas, que tú puedes intercambiar, por cosas que son, totalmente virtuales, algo que también, ha hecho Fortnite, ¿no? que Fortnite, es un video gratuito, que tú puedes jugar, en cualquier consola, de forma gratuita, pero para adquirir, ciertos skins, o ropa, ¿no? o ciertos bailes exclusivos, dentro de esto, tienes que pagar, eso, eso, o sea, Fortnite, hoy día, es uno de los videojuegos, más rentables del mundo, y es un videojuego, gratuito, gratuito, que tiene artículos de pago, dentro de esto, el concepto free to play, debería ser desarrollado, por los emprendedores, brutalmente, utiliza, mi, imagínate esto, utiliza mi, mi servicio, de forma gratuita, pero si quieres, soft form, quieres tener ciertas mejoras, pagas, ¿saben quién hace eso? Spoiler, HubSpot, HubSpot, tiene un CRM, muy poderoso, gratuito, para obtener mejoras, tienes que pagar, el free to play, el prueba, y págame, hoy día, es la forma, de cómo hacer negocios, y Pokémon Go, Pokémon Uniten, que es el nuevo videojuego, que en julio lanzó, Nintendo Switch, su última consola, y en septiembre, va a salir en móvil, y estamos viendo, que es el nuevo, LOL de Pokémon, un juego, multijugador, que se enfrentan, cinco jugadores, contra cinco jugadores, en línea, que probablemente, va a ser el próximo, Home Run, de Pokémon, ¿no? Nos estamos dando cuenta, de que estos conceptos, de juego gratuito, pero para obtener mejoras, y nuevos Pokémones, tienes que pagar, o tener upgrade, tienes que pagar, es un modelo, tremendamente rentable, tanto así, que el videojuego, más rentable, de toda la historia, de Pokémon, es un videojuego, gratuito, quiero que entiendan esto, cuando tú, te compras una consola, por ejemplo, les voy a dar en mi caso, una Switch Lido, en Chile cuesta, hoy día, unas 200 lucas, 200 mil pesos, chilenos, para que tengan en dólares, hoy día, el dólar está como 800 pesos, le voy a dar en el precio, en dólares, si alguien me está escuchando afuera, creo que costaba, 250 mil pesos, ok, 250 mil pesos, dividido 800 pesos, son 312 dólares, 313 dólares, cuesta hoy día, una Nintendo Switch, el videojuego, cuesta 50 mil pesos, yo lo obtuve gratuito, pero ese es otro tema, 50 mil pesos, dividido 800 pesos, son 63 dólares, si, la consola cuesta, 313 dólares, y el videojuego, cuesta, 63 dólares, si, o sea, yo pago, una vez, por el videojuego, y juego el videojuego, en Pokémon GO, no pago nada, por el videojuego, por lo tanto, el videojuego es gratuito, no gano nada, la empresa no tiene ninguna transacción, por el videojuego, pero, tengo transacciones, ilimitadas, debido a la cantidad, de productos, y elementos, que puedo agregar, y eso ha provocado, que, a diferencia del otro, que yo vendía una vez, vendía el videojuego, y no gano dinero más, o sea, tengo una sola venta, que son los 63 dólares, no vuelvo a ganar, no vuelvo a percibir ningún ingreso, por Pokémon, pero, como este videojuego es gratuito, y voy comprando, y adquiriendo mejora, y nuevos productos, y puedo lanzar nuevos skins, nuevos Pokémon, y nuevos pases, pases con elementos exclusivos, para aquellos que paguen, de pago, ¿no? o Premium, finalmente, yo gano, y percibo, de la misma persona, que antes ganaba solo 63 dólares, y no gano más, voy ganando, poquitos dólares, un dólar, tres dólares, siete dólares, ocho dólares, diez dólares, quince dólares, y voy ganando, y a través del tiempo, esa persona, es más rentable, a pesar, de que cada transacción, representa, una cantidad ínfima, de la transacción, que he ganado, cuando vendía, el videojuego físico, yo vendo el videojuego físico, gano 63 dólares, probablemente, esta persona, jugando Pokémon GO, me va a gastar, 300 dólares, en dos años, y por lo tanto, en esos dos años, que solo una vez, percibo 63 dólares, en este otro videojuego, gratuito, recibo más de 300 dólares, en varios años, y voy a mantener, mientras mantenga activo, el juego como Pokémon GO, voy a mantener, esta cantidad de ingresos, cada vez que yo lance eventos, o sea, finalmente, el modelo de negocio, rompe, la forma natural, de cómo hacíamos las cosas, y nos damos cuenta, de que tenemos un negocio, tremendamente rentable, sustentable, y sostenible en el tiempo, sin hacer, nada más, que un videojuego, y agregándole skin, y lo único que hace Pokémon, hoy día es, lanza nuevas generaciones, hoy día, están lanzando, la sexta generación, ya tenemos la sexta generación, va a lanzar, la séptima generación, en Pokémon GO, y probablemente, van a lanzar, algunos Pokémones, de la octava generación, y probablemente, en algunos, uno o dos años, va a tener la octava generación, y ya no va a haber más contenido, y probablemente, en dos años, dos o tres años, va a haber una nueva creación, en Pokémon, nuevos videojuegos, nuevas series, y se va renovando, cada dos o tres años, renovando su paquete, de contenido, ¿no? Y así lo ha hecho, a lo largo de 25 años, con las series, con las cartas, con las figuritas, con los tazos, con los peluches, ya ha habido de todo, todo lo que te puedes imaginar, sobre la franja de la tierra, tiene una versión en Pokémon, y por lo tanto, nos damos cuenta, como un modelo, de free to play, quiebra, el modelo de negocio, rompe, y se transforma, en uno de los modelos, más rentables, del último tiempo, con juegos, como por ejemplo, Warzone, de, no me acuerdo, Warzone, de quién es, déjenme buscarlo, para no cagarla, no me acuerdo, Warzone, de quién es, que un juego también, Warzone, de Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, tiene un juego, se llama Warzone, también es, free to play, tú lo puedes jugar en línea, pero puedes comprar mejoras, y tenemos juegos como Fortnite, tenemos juegos como, eh, LOL, tenemos juegos como Dota, tenemos juegos como, Counter Strike, tenemos juegos como, eh, en su momento, Jabotel, que haya carne, ¿alguien tuvo Jabotel? Si alguien tuvo Jabotel, le da me gusta, por favor, a este, a este video, y a este audio, y lo comparte, eh, tenemos juegos como, Pokémon GO, Pokémon United, tenemos juegos como, eh, ¿qué otro se me olvida? Wackfu, hay varios juegos más, ¿no? Que se juega en forma gratuita, pero hoy, finalmente, ganando, y no tan solo eso, sino que Pokémon GO, en su lanzamiento, hace cinco años, fue, en su primera semana, el videojuego más descargado, en la historia, de, 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 de iTunes, y de, o de, ¿cómo se llama? De la App Store, y de la Google Store, o sea, de la Android Store, ¿cómo se llama? Play Store, Play Store, y, App Store, fue el videojuego más descargado, y más exitoso, de su año de lanzamiento, que creo que fue el 2016, 17, 16, y finalmente, hay una serie de cosas, y medidas que se adquirieron, o sea, eso que hubiera, que crearan Poképaradas, las Poképaradas, hicieran que se acercaran personas, a ciertas cosas, a ciertos lugares, que las Poképaradas, le dieran visibilidad, porque las Poképaradas, son lugares, o spot, lugares que yo puedo girar, y obtener objetos, de forma gratuita, y varios spots, o Poképaradas, dan a conocer, lugares como por ejemplo, restaurantes, como por ejemplo, lugares típicos, lugares que uno no conocía, y uno se da cuenta, que hay grafitis, y arte, que está siendo representado, entonces, ¿por qué es tan interesante, esto para mí? Porque, hace 6 años, 5 años, cuando Pokémon, fue lanzado en Estados Unidos, y aún no había llegado a Chile, y Latinoamérica, me contrató un grupo de empresarios, esto es 100% real, no fake un link, me habló, me contrató un grupo de empresarios, para explicarle, qué era Pokémon GO, y cuáles eran las oportunidades, de hacer negocios de eso, un grupo de empresarios, no voy a decir el nombre, de quiénes son, y pagaron muy bien, puras charlas, para explicarle, qué carajo era Pokémon, y hoy día, estamos viendo, que el videojuego, ha sobrevivido 5 años, siendo el videojuego más rentable, y Pokémon siendo la franquicia, dándole un halo de fresh, refrescando la franquicia, y permitiendo que una franquicia de 25 años, hoy día, sea la franquicia más rentable, de toda la industria del entretenimiento, y si eso no te parece interesante, uno entiende que, han sacado, Starbucks sacó una línea, para que entiendan esto, Starbucks sacó una línea de café, hay empresas como Insert Coin, restaurantes, que son temáticos, que lanzaron, que lanzaron comida temática de Pokémon, hay lugares donde han lanzado, donas temáticas de Pokémon, como en Dunkin Donuts, 7-Eleven, que son una cadena de conveniencia, o con Vinis, como se los conoce, ha lanzado una serie de ofertas de Pokémon, Virgin Mobile, las empresas como Virgin, Entel, WOM, lanzaron paquetes de datos, con Pokémon liberado, o sea, la cantidad brutal de información, que logró generar Pokémon, en el último tiempo, tarjetas de prepago, baterías externas para jugar, ropa, ropa de Pokémon, ropa temática de Pokémon, para que no entiendan, esto es un polerón de Pikachu, entonces, ropa temática de Pokémon, chapitas, la cantidad brutal de accesorios, y de productos, que revivieron de la franquicia, fue tremendamente impresionante, impresionante, hoy día la cantidad de productos, desde calcetines, boxer, loncheras, botellas de agua, jockey, sacaron, para que ustedes entiendan, los últimos productos que han sacado, sacaron una réplica, de la Master Ball, que es una Pokébola, una Pokébola, una bola de Pokémon, exclusiva, que solo sale, normalmente una en juego, por juego, por lo tanto, sacaron una réplica de Master Ball, costó más de 380 dólares, se agotó, sacaron unos, unos Airpods, de Pikachu, se agotaron, o sea, la cantidad brutal, y asquerosa, que han sacado, sacaron una nueva colección, hace muy poco, de ropa de Levi's, de Pokémon, y eso, ropa realmente fea, pero versión Pokémon, con jeans, y con poleras, tremendamente básicas, con algunos Pikachu, y algunas aplicaciones, se agotaron, lanzaron, una versión de Adidas, de zapatillas de Pokémon, de Pikachu, se agotaron, sacaron mochilas especiales, se agotaron, la cantidad brutal, de cosas, que han salido, relacionadas con Pokémon, a lo largo del tiempo, ha sido brutal, ha aumentado, y hoy día, se han posicionado, como, eh, ha posicionado, a la franquicia, como la franquicia, más rentable, de entretenimiento, de todos los tiempos, si uno se va, al tiempo en que, estábamos con, sin pandemia, ¿no? Y uno se iba, a los Community Day, que son eventos exclusivos, donde uno o dos días, liberan a un Pokémon, por ejemplo, Squirtle, ¿no? O el vamos a calmarnos, para los que no conocen, ¿quién carajo es Squirtle? Y lo liberan por un día, y sale su versión Shiny, o su versión varicolor, o color distinto, con un movimiento especial, yo no sé, al parque forestal, al parque Bustamante, al parque Balmacea, se da cuenta la cantidad de gente, jugando Pokémon, en sus videojuegos, en sus celulares, y están jugando Pokémon, y están ahí, capturando sus Pokémoncitos, y finalmente, eh, la cantidad de productos, asociados, gente, vendiendo cartas, vendiendo peluches, vendiendo recargas, había un lugar, que era un lugar, para recargar celulares, y uno pagaba 500 pesos, por poder recargar el celular, y poder seguir jugando, en el parque forestal, cerca de algo llamado, las cuatro Poképaradas, que es un lugar específico, que está muy cerca, del castillo forestal, en el parque forestal, que es donde se reúne, la gran cantidad, o se reunía, la gran cantidad, de jugadores, de Pokémon GO, hoy día entonces, para que ustedes entiendan, para ir cerrando, este capítulo, ¿no? Tenemos una franquicia, que no está posicionada, en un punto de vista racional, no tiene que ver, con que es la más divertida, la mejor, sino que tiene que ver, con lo emocional, se conectó con nosotros, desde la infancia, se sigue refrescando, en cada uno de los niños, los niños hoy día, se capturan, se quedan enganchados, con Pokémon, siguen enganchándose, a través del tiempo, se refrescan, se cambian, lanzan nuevas generaciones, nuevas mecánicas, nuevos productos, lanzan juegos gratuitos, como Pokémon GO, como Pokémon United, en celulares, Pokémon United, hoy día está en Switch, en septiembre de este año, lanzan celulares, va a ser otro exitazo, y vamos a ver, los números, y probablemente en septiembre, vamos a tener otro capítulo, hablando de los números, como refrescó, los números de Pokémon, de la franquicia Pokémon, este Pokémon, este juego llamado Pokémon United, la cantidad de libros, manga, accesorios, guía, enciclopedia, hoy día, hay de todo para los niños, hay aprender a hablar con Pokémon, aprender los números con Pokémon, aprender a escribir con Pokémon, hay enciclopedia, hay Pokédex, hay figuritas, la cantidad brutal y asquerosa, de universo de productos y servicios, asociados a Pokémon, hoy día, deja a una franquicia, que insisto, está posicionada en la emoción de la gente, deja la franquicia, como la más rentable de entretenimiento, todos los tiempos, y no tan solo eso, sino también recordarle, que vean el modelo, o busquen la lógica, de cómo el modelo free to play, o de pruébame y después págame, o utilízanos de forma gratuita, y paga por upgrades, upgrade, que me permiten mejorar el servicio, la calidad del servicio, cómo hoy día funcionan, como un modelo de negocios, como por ejemplo, te regalo mi libro, pero si quieres una asesoría conmigo, me paga un diferencial, que puede ser el mismo valor del libro, más la consultoría, y eso te permite tener un free to play, me pruebas de forma gratuita, leyendo mi contenido, y me pagan el caso, por ejemplo, de que quieras tener consultoría conmigo, cómo genero contenido gratuito, que capte la atención de mi consumidor, para después entregarle un upgrade, que me permite generar un contenido free to play, ¿sí? Así que, recuerden, este modelo, free to play, no te pago nada, y pago por pequeños upgrades, por pequeños skins, por pequeñas cositas, que mejoren mi experiencia, me hagan distinto, y me hagan sentir premium, y exclusivo. Muchas gracias por estar conectado, en este capítulo, espero que les hayas parecido interesante, espero, que no haya sido solo un monólogo, de alguien fanático de Pokémon, sino que también tenga un sentido, para que ustedes puedan entender, y ver, cómo franquicias como Pokémon, nos pueden enseñar algo, en el mundo de hacer negocio, porque créanme, que se han sobrevivido, y ser sustentables, y tremendamente rentables, después de 25 años, porque creo que saben algo, los japoneses de negocio. Así que, muchas gracias por estar acá, si les gustó este capítulo, compártenselo a los amigos emprendedores, si a alguien le gusta Pokémon, compártalo también, dele me gusta, deja tu comentario, en la cajita de comentarios, en YouTube, si estás escuchando, viendo el video podcast, si estás escuchando el podcast, recuerda que lo libero, los domingos en las noches, si estás viendo este video podcast, los lunes en la mañana, si estás escuchándome en iTunes, o en Spotify, o en Apple Podcast, o en ebooks, recuerda que pueden seguir mis redes sociales, también si me ven en YouTube, Neuromars en Facebook, en Instagram, Mars-777 en Twitter, en LinkedIn y en YouTube, me pueden encontrar como Miguel Ángel Ruiz Silva, tengo mi blog, neuromars.wordpress.com, donde estoy subiendo contenido constantemente, recuerden que también soy, soy columnista en revista Vulp, ¿qué más? Eso, probablemente, el próximo capítulo, si podamos contar con, el gran Mauricio Bock, y tener estos dos capítulos de, cómo capturar y retener talento Millennial, y cómo preparar a los Millennial, para que lidere las nuevas generaciones, y el cambio generacional que se van a vivir en las empresas. Muchas gracias por estar conectados a Negocios de Otro Planeta, soy Miguel Ángel Ruiz, espero les haya gustado, y hayan disfrutado este capítulo distinto, donde analizamos una serie, nerd y otaku, o ñoña, y la llevamos al mundillo de los negocios, si les gustó, déjenmelo saber, para ver si hacemos otro capítulo muy parecido, y analizamos algo que no parece de negocio, pero lo aplicamos al mundillo de los negocios, así que, muchas gracias por estar conectados, nos vemos el próximo lunes, chao, chao, y ahora los dejo, espero que sí, con la intro, para que la puedan ver, o sea, con la cierre, no, bienvenidos, al cerebro del marciano emprendedor, pero por qué se puso la intro, espérame, me equivoqué, no, no quiere nada, bienvenidos, no, no quiero ver la intro, quiero ver el cierre, ahora sí, ahora sí, ahora sí, nos vemos, chao, chao. chao, 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video